El divorcio. La Biblia habla del divorcio, pero el divorcio es autorizado por las escrituras únicamente bajo una condición. Entre las naciones de este mundo existen muchísimas ordenanzas con respecto al divorcio. Algunos países tienen hasta más de 20 distintos reglamentos para casos de divorcio. Los chinos también tienen muchas ordenanzas al respecto. Por ejemplo, si alguno de los cónyuges tiene problemas mentales, o si surge alguna incompatibilidad, entonces la pareja puede divorciarse. Pero la Biblia únicamente reconoce una condición para el divorcio, el adulterio. Factores tales como la inestabilidad mental de uno de los cónyuges o la separación prolongada, no constituyen razones legítimas para divorciarse. La única razón para permitir un divorcio es la de relaciones sexuales fuera del matrimonio. En Mateo 19 y 26 Lucas 16, el Señor Jesús indica claramente que el divorcio es permitido únicamente si ocurre adulterio. Primero lo que Dios unió, el hombre no debe separarlo. El divorcio es permitido sólo en el caso de que haya adulterio, debido a que el hombre no debe separar aquello que Dios unió. En otras palabras, el esposo y la esposa, a los ojos de Dios, son una sola persona. Todo divorcio viola esa unidad. ¿Qué es el adulterio? Es la destrucción de tal unidad. Si usted tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o su esposo, ha cometido adulterio y ha violado la unidad de su matrimonio. Es posible que un esposo o una esposa se ausenten por varios años, o uno de los cónyuges puede sufrir desequilibrios mentales, incluso puede haber hostilidad psicológica, y puede ser que muchos otros factores estén presentes. Pero si uno de los cónyuges se aparta y se casa con otra persona, estará quebrantando la unidad del matrimonio y habrá cometido, de hecho, adulterio. Segundo, es permitido separarse únicamente cuando la unidad del matrimonio ha sido quebrantada se permite el divorcio cuando ha habido adulterio, debido a que la unidad ya ha sido quebrantada. Inicialmente, la esposa era una sola entidad con su esposo. Si su esposo comete adulterio, ella es libre. Cuando había unidad, ella tenía que preservar dicha unidad. Ahora que la unidad ha sido quebrantada, la esposa es libre. Por tanto, el adulterio es la única condición para el divorcio. Una esposa puede dejar a su esposo si éste ha cometido adulterio. Si una hermana descubre a su esposo cometiendo adulterio, o si su esposo toma a otra mujer, entonces ella puede divorciarse de su esposo, y la iglesia no puede impedírselo. Ella puede divorciarse de su esposo y puede volverse a casar. Todo lo que destruya la unidad es pecado. Una persona puede dejar a su esposo o esposa únicamente si ha habido adulterio, porque el adulterio ha destruido la unidad. El divorcio no es sino una declaración pública de que la unidad que existía entre esposo y esposa se ha desvanecido. Puesto que la unidad ya no existe, el otro cónyuge es libre para volverse a casar. El capítulo 19 de Mateo y el capítulo 16 de Lucas son dos pasajes bíblicos muy claros al respecto, y tenemos que prestarles mucha atención. El divorcio se basa en el adulterio cometido por el otro cónyuge. El adulterio quebranta la unidad que inicialmente existía entre el esposo y la esposa, los dos ya no son uno, sino que han vuelto a ser dos. Por tanto, pueden divorciarse porque ya no hay unidad entre ellos. De hecho, el divorcio ya ocurrió cuando uno de los cónyuges cometió adulterio, no cuando se iniciaron los trámites de divorcio. Estos trámites solo son un proceso. El matrimonio se inicia con una declaración de unidad. Un divorcio es una declaración de que tal unidad dejó de existir. Es por esto que el divorcio es permitido donde haya adulterio. Un divorcio que no esté basado en adulterio significa que ambos cónyuges están cometiendo adulterio al divorciarse. Ellos no pueden divorciarse pese a que no se puedan llevar bien. Una vez que se divorcian, han cometido adulterio. Si la unidad no ha sido quebrantada todavía, y uno de ellos procura volverse a casar, él o ella en realidad estará cometiendo adulterio. Únicamente cuando tal unidad ha dejado de existir, podrá permitirse que una persona se vuelva a casar. Tenemos que conocer qué es el matrimonio. El matrimonio significa unidad. Significa que dos personas han dejado de ser dos y ahora son una sola carne. El adulterio destruye esta unidad, mientras que el divorcio solo es un anuncio de que tal unidad ha dejado de existir. Hoy, si la unidad que existía entre dos personas ha sido destruida, se justifica volverse a casar. Pero supongamos que aún se conserve la unidad, solo que ambos cónyuges riñen encarnizadamente, no se llevan bien y hasta se amenazan mutuamente con el divorcio. Lo más probable es que este mundo y las leyes civiles les permitan divorciarse. Pero a los ojos de Dios, los dos no pueden divorciarse. Si lo hacen, en realidad han cometido adulterio. El divorcio es permitido únicamente donde ha ocurrido el adulterio. Tenemos que comprender que nadie puede separar lo que Dios unió. Puesto que ya existe una unión, uno jamás debe tratar de quebrantarla por ninguna razón. Las viudas La Biblia permite que las viudas y los viudos se vuelvan a casar por la misma razón. El matrimonio es algo que dura hasta la muerte. En la resurrección, no existirán relaciones matrimoniales. En la resurrección, los hombres ni se casarán ni se darán en casamiento, Mateo. 22-30 Casarse y darse en casamiento son cosas de este mundo. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Asimismo, los hombres resucitados no se casan ni se dan en casamiento. El matrimonio es un asunto que corresponde a esta era, no a la era venidera. Por tanto, el matrimonio termina con la muerte. Después que el cónyuge de uno ha fallecido, uno puede permanecer sin casarse por causa del afecto compartido, pero la Biblia no hace ninguna prohibición que impida que él o ella se casen con otra persona. Consideren la enseñanza contenida en Romano 7, que afirma que todo cristiano es una persona que se ha vuelto a casar. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros nos volvimos a casar. Este capítulo del libro de Romanos nos dice que la esposa está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Después que su esposo muere, la esposa puede casarse con otro varón. Cualquier mujer que se casa con otro hombre mientras su marido vive, es adúltera. Por ende, si todavía no hemos muerto a la ley, o si somos adventistas del séptimo día y, aún así, nos hemos casado con Cristo, todos nosotros seríamos adúlteras. Damos gracias a Dios que tenemos solamente un esposo. Los adventistas del séptimo día tienen dos maridos. Romano 7 nos dice que no podemos pertenecer a Cristo mientras que la ley aún viva, si hubiésemos pertenecido a Cristo en ese entonces, hubiésemos sido adúlteros. Nosotros estábamos inicialmente casados con la ley y pertenecíamos a la ley, sin embargo, se nos ha hecho morir por medio de Cristo. Hoy en día, cuando nos volvemos a Cristo, ya no somos adúlteros. Romano 7 nos dice que una esposa está ligada a su marido hasta que él muera. Después que su marido muere, ella es libre. Es incorrecto que en la iglesia alguno piense que las viudas no deben volverse a casar. Este es un concepto pagano. Es correcto que una viuda quiera permanecer soltera como virgen. Pablo dijo, bueno les fuera a quedarse como yo primera de Corintios. 7, verso 8. Vivir solo y mantener su virginidad por causa del servicio al Señor es correcto, pero permanecer sin casarse por causa de las críticas y la presión de la sociedad es incorrecto. Espero que este concepto sea eliminado de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen primera de Timoteo 5, verso 14. Lo mismo se aplica a los viudos. Entonces, la cuestión es si uno tiene o no la necesidad de casarse. Algunos tienen una necesidad fisiológica, otros tienen una necesidad psicológica, pues se sentirían muy solos si no se casaran nuevamente. Algunos tienen una necesidad a causa de su familia. Es correcto que un hermano o hermana se vuelva a casar después que su cónyuge ha fallecido. Ningún cristiano debe criticar a otro por esta causa. Tenemos que erradicar todo concepto pagano de nuestras mentes. Cometer pecado En la Biblia, Dios reconoce la validez del sexo. No hay, pues, nada malo con tener conciencia del sexo o con el sexo mismo. Estar conscientes del sexo no constituye pecado, más bien, es algo santo. Sin embargo, esto es cierto únicamente dentro del contexto del matrimonio. En el matrimonio, el sexo es algo bueno y santo, pero cualquier conciencia del sexo o cualquier actividad sexual fuera de los límites de tal unión constituye pecado. ¿Se ha percatado usted de la diferencia? ¿Qué cosa es pecado? El sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Por qué? Porque el sexo fuera del matrimonio quebranta la unidad matrimonial. Por tanto, el sexo es pecado sólo cuando destruye tal unidad. El sexo no tiene nada que ver con el pecado, cuando se trata sólo del sexo. El sexo en sí mismo no constituye pecado. Tenemos que ver esto claramente delante del Señor. En Mateo 5, verso 28 el Señor Jesús dijo, Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, la palabra mira implica el uso de nuestra voluntad. No es simplemente mirar una mujer, sino observarla. Ver es un acto pasivo, mientras que observar es una acción deliberada. Mira esta seguida de la frase para codiciarla. Así que no se trata de un pensamiento de codicia que cruza fugazmente por nuestra mente al ver a una mujer, sino que se trata de mirar a una mujer con el propósito de codiciarla. La codicia surge primero, y después el acto deliberado de mirar a una mujer con dicho fin. Se trata, pues, de la segunda mirada, no de la primera. La primera vez es una mirada al azar a una mujer en la calle, mientras que la segunda vez, nosotros decidimos mirarla. Entre la primera mirada y la segunda ha surgido un pensamiento codicioso y, por ello, la segunda mirada es con el propósito de satisfacer dicha codicia. La segunda mirada es ya el tercer paso en dicho proceso. En este versículo, el Señor Jesús no se estaba refiriendo a la primera mirada, sino a aquella mirada que constituye el tercer paso. Cuando algunos ven a una mujer en la calle, no pueden controlarse y la codician. Satanás introduce entonces pensamientos de lascivia en tal persona, y ella decide mirar una segunda vez, lo cual constituye pecado. Así pues, entretener pensamientos lascivos y mirar a alguien una segunda vez es pecado. Mateo 5 dice que cualquiera que mira a una mujer con el propósito de codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El Señor Jesús no se refiere a la primera mirada. Nos equivocamos si sacamos a colación esta primera mirada en el marco de esta discusión. Supongamos que, accidentalmente, una mujer en la calle llama mi atención. Entonces, Satanás probablemente haga surgir en mi pensamientos de lascivia. Si rechazo tales pensamientos, allí quedó todo, pero si me vuelvo para mirarla una segunda vez, esto constituye pecado. Por favor, no se olviden que el estar conscientes del sexo en sí no es pecaminoso, para que se convierta en pecado es necesario el consentimiento de nuestra voluntad. Si tal consentimiento ocurre fuera del contexto matrimonial, entonces atentamos contra la unidad matrimonial por medio de nuestra voluntad. Es pecado destruir tal unidad con nuestro comportamiento y, a los ojos de Dios, también es pecado destruir tal unidad por medio de nuestra voluntad. En el Antiguo Testamento, solamente se habla del adulterio como pecado, no se hace mención de la fornicación como pecado. El Antiguo Testamento sólo prohíbe expresamente el adulterio, debido a que, en aquel entonces, los hombres todavía no se conocían lo suficiente a sí mismos. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es un pecado cometido por aquellos que están casados. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es el pecado cometido por aquellos que todavía no se han casado. El acto es el mismo, pero el pecado no es el mismo. Podemos decir que una ramera no comete adulterio, sino fornicación, porque no está casada. Tenemos que darnos cuenta que Dios no desea que el hombre cometa fornicación. El Antiguo Testamento habla únicamente del pecado cometido por aquellos que estaban casados, no hace referencia a quienes todavía no se habían casado. Esto no quiere decir que no haya ocurrido fornicación en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que simplemente allí todavía no se encuentra tal expresión. Aquí vemos que el acto que destruye la unidad, el adulterio, es pecado. Sin embargo, el acto que no destruye dicha unidad, la fornicación, también es pecado. Debemos comprender que el adulterio es pecado y que la fornicación también es pecado. Destruir la unidad de los cónyuges es pecado. Fornicación, la cual ocurre entre aquellos que no están casados y que, aparentemente, no destruye la unidad matrimonial, también es pecado. Los cristianos no deben cometer adulterio ni tampoco deben cometer fornicación. Tenemos que comprender que el sexo es santo y que el estar conscientes del sexo no es pecado. Pero si usted está casado y tiene sexo fuera del matrimonio, esto constituye adulterio. Si usted no está casado pero tiene relaciones sexuales, esto constituye fornicación. Como creyentes, jamás debemos cometer adulterio ni fornicación. El Vigil.